...Puntas Ballenas este año, más allá de que vos estás jugando en la... Sí, sí, duele porque es un equipo que ya tengo mucho cariño, mucho aprecio, jugué muchos años ahí, es más, llegué hasta a vivir ahí cuando tomaste me llevaba, para que no saliera a bailar, y la verdad que cuando me enteré de eso, duele, duele no verlo, y bueno, pero ojalá que vuelva y que vuelva de la mejor manera. Dijeron, escuché a la gente de Punta Ballena que querían hacer un impasse este año, porque bueno, en lo económico no estaba bien, que querían mejorar algunas cosas dentro del club, y que la próxima temporada sí iban a jugar, por suerte siguieron compitiendo en juveniles, que no cortaron también. Sí, en juveniles también, ojalá que hagan un lindo proyecto y que sea futuro también para después que puedan jugar en primera, y la verdad que sí, como decís, duele y bueno, sí es el tema económico que se pueda solucionar y que pueda jugar. Justamente, pierdo la final contra Peñalol y estoy jugando bien Peñalolón. Maxi, cerraste la... ¿qué edad tenés vos? 24. 24, no cerraste la puerta del fútbol profesional todavía, ¿no? Y la esperanza, bueno, la tiene, siempre quiere llegar, sueña con llegar, pero hoy las expectativas y mi meta no está a punto de esa. Disfrutarlo de... capaz que nunca llegué a disfrutar como estoy disfrutando hoy, jugando en Peñalol. Me siento cómodo, tranquilo, la verdad que el domingo lo disfruté mucho. ¿Y eso por qué? ¿Por qué sentís que antes no disfrutaste tanto, más allá de que te iba bien? Sí, pero capaz que yo, hasta yo mismo me metí una presión de querer llegar, o de cuando estaba Montevideo de querer llegar, o... Mismo en esa selección de 2011 me metí capaz que yo mucha presión, y no me salieron bien las cosas. Entonces, hasta el año pasado también, me fue mal, no pude hacer ningún gol, hasta romper en un clásico estratégico, y ese día decidí no jugar más. Y hoy, este año me entraron las ganas, y la verdad que entré de una manera muy diferente el domingo, y disfruté de ver a la gente, de ver el barrio ahí contento, y la verdad que lo disfruté mucho. ¿Y el grupo influye también, no? Sí, sin duda, como te digo, me hicieron sentir uno más, hacía tiempo que no me sentía tan cómodo en un equipo, en un grupo, y compartimos mate, comida, casi que todos los días con ellos ahí, y se quedan a charlar con nosotros mientras estamos ahí, antes de irnos, cuando llegamos, y eso influye mucho, estar cómodo en un lado, la verdad que cuando entras a la cancha, miras para el costado y decís, este me mandan todo, y vas para adelante. ¿Qué más incidió para que volvieras de vuelta al fútbol, para retomar esa fuerza? Las ganas, las ganas, de que ves una pelota y sales corriendo, también un poco de cabeza de Omar, eso se lo toca de la acera, él que me dijo que no dejara de jugar al fútbol, que me iba a arrepentir. Y la camiseta que la familia tiró como loco. La rayada, y como le dije a Ernesto, también era un desafío que yo me había puesto, que mi padre había jugado en Peñarol San Carlos, y mi hermano también, y bueno, voy a continuar con eso. Penal para Peñarol, contra Punta Ballena, en el arco de Acunda, cuenta Fungi los 11 pasos, como Fungi puede ser otro, lo va a patear Maximiliano. La gran Griezmann. Te llevaste a pensar, bueno, está, Punta Ballena lamentablemente este año no jugó, pero, este, te pusiste. Al igual se la pico, sí. Sí, ya, ahí con la práctica, ya sabe que... No, no, creo que sería el único equipo que no le letaría un gol, sería a Punta Ballena. Creo que en el barro no llegué a ser uno, y no le letaría nunca. Sí, a menos de todos los insultos y quitando cabrera a traer algo, ¿no? Sí, estaba quitando la cancha el otro día, y nos fue a ver a mí, Omar, y estaba allí alentándome. Con San Carlos ahora, el próximo, un gran desafío también, un equipo de los más importantes de la liga. Sí, un rival duro, que ha venido ganando casi que todos los últimos campeonatos. Sabemos que tiene una base de muchos años jugando juntos, y creo yo, a mí, un bien de Peñón, tiene el mejor jugador de la liga mayor que Ferman Suárez, para mí. Y sabemos que va a ser muy duro, y que vamos a tener que estar a 120% en los 90 minutos para no perder. Esto recién arranca, falta mucho para la selección, ni siquiera hay un técnico designado, pero se sueña volver a vestir la blanca. Sí, es lo que uno se propone, y cuando llegás y te ponés la camiseta de Maldonado, es lo que más querés lograr. Estar jugando acá y vestirla de Maldonado, y jugar el campeonato de selección, es lo más lindo. Estando juvenil, en primera todavía no me ha tocado la oportunidad de jugar, pero creo que sí, será una linda experiencia. ¿Es el arquero más difícil de la liga mayor para vencer? ¿Ahora? ¿O que te hayas enfrentado? El EF. ¿Y cuál es el EF? Belía a raíz del partido con San Carlos, sin duda, debe ser uno de los más difíciles, ¿no? Sí, creo que es un muy buen arquero. ¿Te ha tocado hacer los goles, no? Aparte, el EF se calienta cuando le hacen un goles. Uno solo, no mucho, uno solo. ¿Y el defensa más aguerrido? Ese que... Ah, hay varios acá. Seballo. Seballo. Se llegó el dibujo. Se llegó el dibujo en la pista. Hay varios. Te sumó un tatuaje más. Sí, hay varios. Si está escuchando Seballo. No, ya se vio. Chica, llame la radio nomás, que nosotros lo vamos a hacer. No, pero fue... Tiene que los uno en los juegos. Fue sin intención, el que hizo ir a la pelota, pero le llegó a antes. Eso dice todo. No, no, no. Hasta usted en el fútbol simple. No, 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 hay veces que uno se da cuenta cuando... Fue a la... Intentó despejar con toda la pelota y le llegó a antes. Llegué tarde. Llegó un segundito antes y le llegó. No, no me vio. Y no, de defensas creo que... Para mí un gran defensa que está en Atlético es Manuel Cabrera. Jugador que... ¿Te tocó jugar con él? Jugué con él y... Ese sí se da con la cabeza contra la pared igual, pero la saca. Sí, sí, sí. Y la verdad que para mí es muy buena defensa. Y uno de los mejores acá. No, no conocemos a... Al gran Manuel Cabrera. Y alguna que otra botán medio. No debe ser fácil pasarlo. Y si lo pasás, alguna... Algún rastro te vas a llevar. Y en términos ofensivos, aquel delantero con el que mejor... Te sentiste, con el que compartiste... No vale decir a Uren, ¿eh? No, no. No, capaz que sí. Ahora están compartiendo. No, creo que... No sé si con el que mejor me sentí, pero que me dejó una gran enseñanza fue con Alimende. En ese año 2011. El Cabeza para mí fue uno de los pilares fundamentales. Me enseñó muchas cosas. Y yo tenía una virtud que era saber escuchar a él, que había así años que jugaba en primera. Y la verdad que gracias a él también aprendí mucho. Tengo esa camiseta de Alimende del 2011. Me la regaló. Muy buena persona. O sea, aparte de lo gran jugador que era, ¿no? Pero sin duda, un gran tipo, un formidable jugador, que supo dejar su rastro por el fútbol del mal ganado. Creo que si se lo propone, podría seguir sumando goles a suave. Sí, hay unos cuantos que le da grande, ¿no? Que están todavía pululando por nuestras canchas. Sí. Bueno, agradecerte, Maxi, por haber compartido estos minutos con nosotros. No sé si te querés quedar hasta el final del programa. ¿Cómo el mundial qué te pareció? Preve para cerrar la nota. Rarísimo. Y tenía una sensación de que... No, no te la vengas, ya con eso de... Estaba de testigo que dije, Croacia y Francia en la final. Me voy. Estaba de testigo. Croacia, imaginabas a Croacia en la final. De cuatro semifinalistas a 23, fallé con Inglaterra, había puesto Alemania. Muy bien. Y en la final dije, no quiero que pierda a ninguno, quiero que ganes los dos. Pero raro. A Uruguay también lo vi bien. Creo que Francia se partió, no ganó bien. También nos hicieron los goles en los momentos justos. Terminando el primer tiempo y después aquel, cualquier cambio de partido. Pero creo que con fútbol, ahora nos conformaremos con el fútbol uruguayo. ¿Te viste de acuerdo con el balón de oro del mundial? Luka Modric. Sí, la verdad. ¿Con el arquero también? ¿Con el arquero de Bélgica? Yo, el arquero, era el partido de Francia. A pesar del error. No, no, igual, no entró ese error, no entró porque la premiación es... Tiene que estar entregada antes de terminar el primer tiempo. No, pero el jugador, la verdad que... Ligó. Lo que jugó y corrió ese hombre en Corazia fue increíble. Fue increíble. La verdad. Y tú, todo, todo lo que ahora, ¿no? Yo creo que hasta... Hasta la presidencia, hasta Mansu, que creo que se merecía llegar a este instante. Así que le despedimos a Maximiliano Oliveira, el gran imitado de la jornada de hoy, actual goleador de la liga mayor de fútbol de Maldonado, compartido la posición con Martín Milaglia. Dos jóvenes, dos jóvenes futbolistas, los dos goleadores, ambos en sus equipos. Así que vendemos y seguimos compartiendo los últimos minutos de indirecto aquí por la Cintos 7.1. Llegó Maldonado una nueva empresa para realizar paseo, traslado.